Entonces, comenzamos la grabación. Vamos a resolver el problema 13 del capítulo 3. Es alguna tarea, no sé cuál, pero alguien debe saberlo. Entonces, tenemos este circuito que estoy dibujando, en donde tenemos una fuente de corriente de 2000 amperes y su resistencia de 4.7 kilómetros. Entonces, ahí nos indican que hay un voltaje, obviamente, pero ese voltaje le llaman Vx. También tenemos una fuente dependiente, por eso tiene forma como de diamante, que tiene un valor de 5Vx. Hay una resistencia y otra resistencia. Esta es de 1 ohm y esta es de 3 ohms. Ahí, en la de 3 y en la de 1, claro, fluye, así no está el dibujo, pero yo le estoy indicando para que lo tengan más claro, que obviamente fluye ahí, en las 2, una resistencia que se llama I3. Así está el dibujo. La pregunta es, ¿y esta cuánto vale? I3, ¿cuánto vale? Esa es la pregunta del problema 13 del capítulo 3, que me están pidiendo ustedes que yo resuelvo. Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Lo más importante de este circuito es que, supongo que lo dibujé bien, que es aquí el alambre está ahí. Y lo segundo es, y es alambre que acabo de completar, que significa, ¿no? En el circuito marcan claramente un, hay como un puntito, ¿no? Para indicar que están conectados. Y repito, ¿y ese alambre qué significa? Ese alambre significa que la referencia es la misma. Es decir, para la fuente de corriente independiente del lado izquierdo y la fuente de corriente dependiente del lado derecho, hay la misma referencia. Eso no es en el dibujo lo que puse en azul, pero lo puse para indicarles que es la misma referencia. Por eso está este alambre. No sirve de ninguna otra cosa, ¿eh? Así es, alambre no tiene ningún otro sentido. Más que ese. Debido a eso, a que solo sirve para indicarles que es la misma referencia. Es decir, que si nosotros pensáramos en términos de voltaje, pues aquí el voltaje cero, y aquí también el voltaje es cero. Para eso sirve ese cable. O esa línea negra. Entonces, para términos prácticos, ustedes la pueden borrar. Perdón, la goma está muy grande. Dejen, la intento borrar con un poquito más de cuidado. Eso. Para términos de el análisis del circuito, ustedes la pueden borrar. ¿Ok? Ahorita la voy a volver a poner. Pero ustedes pueden imaginarse que no está. ¿Ok? Entonces, son dos circuitos separados. Siempre que vean eso, si vean esa línea que conecta, imagínense que no está. Solo sirve para indicarles que es el mismo voltaje de referencia. Es decir, ahí es, digamos, cero volts. O cinco volts, el voltaje que ustedes quieran. Pero es el mismo. Puede estar un alambre para conectarlo e indicar que es el mismo potencial o voltaje. ¿Sale? ¿Quedó claro eso que les acabo de decir? Es importantísimo. Aunque sea tan simple, es importante. ¿Alguna duda de lo que les acabo de decir? Efraín. Todo bien, profe. Ok. Va. Entonces, dicho eso, pues ya, no hay otra cosa que decir. Vamos a resolverlo. ¿Pero cómo que vamos a resolverlo? Ah, pues muy fácil. A ver. Vamos a ver un color así, rosa. ¿Cuánto vale? Ay, espérate. ¿Cuánto vale Vx? Pues muy fácil. Por ley de Ohm, ¿no? Vx se calcula como 2 miliamperes por 4.7 kiloohms, ¿no? Leve Ohm. Aquí está, miren. Bueno, una sola flecha. Corriente por resistencia. Vir, ¿no? Bueno, ya sí me la aprendí como Vir. Entonces, pues ahí está, ¿no? Vx vale 2 por 4.7, o sea, 9.4 y la mili, o el mili se va con la K y ya 9.4 volts. ¿De acuerdo? O se hace este azul está muy como un efecto. Este azul. Esto de aquí realmente vale 5 por 4.20 tengo 2, 5 por 9, 45, ¿verdad? O sea, tengo 47 volts, creo. Si estoy haciendo normal, por favor, écheme la mano, ¿no? Ahí con sus calculadores. Espero que tenga calculadora a la mano, por favor. Yo sí tengo una. Está muy mal que no sepa yo o el profesor hace cuentas ya a mano, pero bueno, según yo, sí la hice bien. 5 por 9.4 es 47, sí. Entonces, eso vale 47 amperes. ¿Cuánto vale I3? ¿Alguien me puede ayudar? Espero su respuesta. ¿Cuánto vale I3? 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 Fernando, ¿Cuánto vale I3? ¿Cuánto vale I3? ¿Uno, dos, tres? ¿Llamándolo? ¿Uno de voltaje sobre resistencia para tener la corriente? No, es más fácil que eso. Pero, ¿se tiene que obtener la corriente? Sí, I3 es de corriente, ¿no? Pero, ya la tenemos. ¿Cuánto vale I3? Mira, o miren, fíjate bien, esta corriente que va así vale 47 amperes. O sea, la corriente hace también así y vale 47 amperes. ¿Cuánto vale I3? Raúl, dime, Oscar ya contestó, pero Oscar está, tiene algo mal. Raúl, dime, ¿qué tiene mal? Oscar contestó que es 47 amperes. pero esa no es la respuesta. ¿Qué tiene mal? Dime, Raúl, ¿por qué está mal la respuesta de Oscar? Porque no es 47 amperes. Algo tiene mal. sí, Efraín, es el signo. ¿Por qué? Porque vean la flecha, miren. aquí, los 47 amperes van hacia arriba y aquí I3 va pues para abajo. entonces I3 es menos 47 amperes. ¿Quedó claro? ¿O no? ¿José Julián quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ya estuvo. Entonces, el problema 313. La única dificultad que yo creo que hay, pues es mi opinión, claro, es ese alambre ahí que está en medio. O sea, sí. Este de aquí. Y ya vieron que lo pueden borrar. Solo sirve para indicarnos que hay una referencia común que es el nodo de abajo. Recuerden que este de aquí va a ser el mismo nodo que acá debido a ese alambre. entonces, está bien, vamos a hacer otro más. Es que no hay alguna duda. No hay dudas, ¿verdad? Si hay dudas, díganme. Recuerden que este es el tiempo de ustedes. ok, entonces, entendí que el que sigue era del capítulo 3, problema 23. Entonces, vamos. Capítulo 3, problema 23. El problema 23 está, se ve como más feo, pero según yo no está, realmente no lo es. Vamos a ver, vamos a ver, es que es un dibujo medio grande. Ok. va, entonces, es el capítulo 3, problema 23. Entonces, tengo una fuente de voltaje, tengo una resistencia, un poco molesto de la garganta, disculpen, más menos, fuente dependiente de voltaje, fuente dependiente de corriente, y otra resistencia. Valores, 5, que feo 5, horribles números, 5 ohms, 5 y 2, 5 V1, 6 ohms y 2 volts. ¿Dónde está V1? Vamos a ponerla. V1 es esta. ¿Dónde está I2? I2 es esta de acá. Entonces, quieren que calculemos todas las corrientes que están ahí, que son como mil, o sea, es esta de aquí, se llama I1, quieren este voltaje que se llama V2, este le llaman V3, y a esta corriente le llaman I3, esto se llama I4, y este voltaje obviamente se llama V4, y a esta pues le llaman I5, y a este voltaje se llama pues V5. Quieren que encontremos todo lo que está en azul. Entonces, está un poco de flojera, ¿no? Y peor todavía, quieren que encontremos la potencia de todos los elementos en azul, y verificar que la somatoria de las potencias sea igual a cero. Entonces, nada más quieren que perdamos mucho tiempo, pues, de una forma muy gratificante, ¿no? Bueno, vamos a hacer, no vamos a hacer todo porque vamos a tardar toda la asesoría, o la revisión, o como se llame, pero vamos a hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo, vamos a encontrar el voltaje 2, y no vamos a hacer ninguna cuenta, no vamos a hacer ninguna suma, multiplicación, nada. De hecho, no lo voy a hacer yo, lo van a hacer ustedes. ¿Cuánto vale el voltaje 2? ¿Brandon? ¿Brandon? ¿Cuánto vale? Lo que Brandon contesta, voy a hacer un pequeño ruido que estoy vendiendo una botella de Coca-Cola, ¿eh? Ah, Brandon, no importa, Brandon, escríbelo en el chat. Oscar ya contestó por ti, Brandon, te salvaste. ¿Por qué vale 2 volts? como Oscar contestó que es efectivamente la respuesta, pues bien fácil, porque está en paralelo, es decir, comparte el nodo de arriba, el cable de arriba y el cable de abajo con esa fuente. Ese color no me gustó, no lo quería usar, o sea, rosa. Entonces, pues B2 efectivamente es 2 volts. ¿Cuánto vale la corriente I2? ¿Listo que alguien me conteste de forma verbal? Ingenieros e ingenieras, ¿cómo saco, cómo calculo I2? Ándale, sin miedo, si están mal, ¿qué les voy a decir? Nada. Alguien, contésteme, ándale, ¿cómo saco I2? ¿Cómo saco I2? Camacos, contésteme, me voy a enojar, no me voy a enojar, pero me voy a sentir triste. Alguien, contésteme, ¿cómo saco I2? La corriente que fluye por la de 6 ohms, ándale. A ver, Jonathan, sin miedo, ya ibas a hablar, Jonathan, Efraín. No, perdón, es que se activó mi micrófono, pero me voy conectando. Pues ya, contésteme, ándale, ¿cómo saco I2? Ándale. ¿Qué es, una malla o un... Sí, es por método de mallas, ¿verdad? No. ¿No? ¿Son los dos todavía? Bueno, ok, Jonathan. Es que voy entrando. Ok, Jonathan, está bien, está bien. Oscar, ya contestaste y no sé si te es bien o mal, pero tienes micrófono, dinos cómo lo contestaste. No, no se te oye. No te preocupes, Oscar, vamos a... Estoy seguro que ahorita Marco Antonio me va a decir cómo se calcula, ¿verdad, Marco Antonio? No, lo puedo calcular con la fórmula. ¿Cuál fórmula? ¿Cuál? ¿Voltaje sobre la resistencia? O esa no... ¿Cómo se llama? Para plana corriente, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Ley de...? Es el KBL. No, Ley de Ohm. Ley de Ohm, bueno. Repite conmigo, Ley de Ohm. Ley de Ohm. Repite conmigo, Ley de Ohm. ¿Cómo? ¿Cómo? Ohm. Pero si es esa. De repite conmigo, Ohm. No, Ley de Ohm. No, Ohm. No le sale, pero bueno. Ohm. Voltaje que eran los dos voltios entre la resistencia que eran los isohms. Pues sí, exactamente. Entonces tenemos el voltaje que es dos entre seis y pues nos da un tercio pero conocido como cero, tres, 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 ¿no? Es si dos no dijiste Ohm. Está bien, no pasa nada. Vale, pues. Bueno. Está bien. Es eso, ya. Y bueno, pues podemos calcular cualquier otra tontería, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto vale? No sé. Y tres. ¿Quién sabe? ¿Cómo? Está muy bien, Óscar. Efectivamente, así como lo apuntaste, es como lo acabamos de hacer. Gracias, Óscar. A ver, y tres. ¿Quién me ayuda? ¿Algún otro valiente? Aquí no pasa nada, ¿eh? ¿Se equivocan? Pues, ¿qué? El profe se equivoca todo el tiempo, si se han dado cuenta, ¿no? Además, no vayan a, por favor, a acusar. Y en la encuesta no se vayan a manchar, ¿eh? A ver, ¿cómo saco I3? Recuerden, I3 es una fuente dependiente. Entonces, tiene un valor que está aquí, aunque lo guayaba. No digo otra cosa, porque estamos en, tengo que grabar esta sesión, no puedo decir, groserías. I3 tiene ese valor, ¿cuánto vale I3? Que es la, el valor de la fuente de corriente dependiente. ¿Cuánto vale? Ya, Óscar, no quiero que conteste, aunque, porque todo lo tiene bien. A ver, otra persona que conteste, ¿cuánto vale I3? A ver, Ali, Alejandro, ¿cuánto vale I3? ¿Cuánto vale I3? Ese silencio sepulcral, no lo quiero oír. Alguien, por favor, que me conteste. ¿Cuánto vale I3? Doctor, dime yo. La fuente B, bueno, la fuente I3, es una fuente dependiente, ¿no? Entonces sería cinco veces el valor de VI, de B1, perdón, que sería de dos, de dos volts, entonces la corriente serían, cinco amperes, no, sí, no, cinco por dos, diez amperes. Perfecto. Muy bien. A ver, B3, esa sí está más complicada, entonces esa no la vamos a contestar, ahorita, todavía, pero sí la podemos contestar. Para contestarla, tenemos que, un color, no lo he usado todavía mucho, pum, 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 pues el negro, usamos un color, que no lo hemos usado, digan un color, naranja, que no lo tengo todavía aquí, naranja, andén pues. ¿Cuánto vale B4? ¿Quién se avienta a decirme cuánto vale B4? A ver, quien quiera contestarme, algún valiente. Pues sería lo mismo, porque sigue siendo una fuente dependiente, entonces sería, mandé. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? Sería cinco veces I2. ¿Y cuánto vale I2? I2 es 0.33 amperes. Ok, vamos a vernos muy aquí exactos, vale cinco tercios, ¿te parece? Ajá, sí. Perfecto, entonces ya podemos sacar B3. B3 vale lo siguiente, vale este nodo menos este nodo. ¿Por qué? En ese orden, porque está el más y el menos aquí. Repito, es que la B3 es igual a este nodo menos este nodo, positivo menos negativo. ¿Cuánto vale el nodo que le vamos a poner B1? ¿No? No, pues sí B1, ¿no? No, le vamos a poner B2, perdón, porque ya tiene nombre. Se llama, de hecho se puede llamar B1 o B2 porque son lo mismo. Vamos a ponerle B2 contra, mejor le pongamos nombre, vamos a ponerle, vamos a ponerle B.A. para que no nos confundamos. B.A. contra B.B. Así como las las novias. B.A. contra B.B. B.A. con menos B.B. En ese orden, porque repito, es positivo, positivo con menos el negativo. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? ¿Alguien sigue ahí o ya se me fueron? Exacto, B.A. vale 2 volts porque B.A. es o B1 qué feos números, Dios mío, perdonen, B1 o es B2 que son iguales, están en paralelo y B1 o B2 pues valen 2 volts, 2 volts, nomás le ponemos 2 y B.B. 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 Yo sé que no son nada graciosos, disculpen ustedes, B.B. Pues es este, ¿no? es 5 tercios, es B4, entonces, pues es 2 menos 4 es menos 2 volts, entonces B3 es menos 2 volts, pues ya estuvo, B4 es menos 2 volts y así podemos irnos haciendo ley de Ohm y tonterías de ese tipo en todo el circuito, ya, no vamos a hacer más porque ya me, ya me aburrí, entonces esto y ustedes me imagino que también, entonces es ley de Ohm, es este, este es un poquito como de nodos y ya, ¿quedó claro este problema? Ah, perdón, espérenme, espérenme, me falta algo, discúlpenme, no lo hemos acabado, potencia, ¿quién me recuerda con la fórmula de potencia? Ya tienen que aprender todos ustedes, es voltaje por corriente, muy bien, Jonathan, muy bien Oscar, todo ingeniero que tenga algo que ver con electrónica o electricidad, no sé si ustedes se lo tienen que saber, PIB, entonces, por ejemplo, la potencia de la fuente de 2 volts, ¿cuál es su potencia? ¿cuánto vale la corriente que fluye por ahí? Ah, pues es I1, ¿no? por 2 volts, I1 vale, no la calculamos, no, mejor esa, vamos a calcular, la potencia de 6 ohms, que son 2 volts por y 2, que son un tercio, entonces, son 2 tercios watts. Es positiva, ¿por qué es positiva? por la convención pasiva. ¿Quién me puede explicar esto de qué es positiva por la convención pasiva? Alguien que me eche el choro, ándale, cuéntemelo, algún valiente, es positiva, por la convención pasiva. ¿Quién me explica eso, cómo funciona? Profe, ¿qué no era porque por donde está entrando la corriente porque como ahí tiene la fuente de más a menos, va entrando por más y entonces sería más, menos y por eso es positiva? ¿Por cómo la estamos midiendo? Y aparte porque es una resistencia, consume. Ok, sí, Jonathan, y sí, Oscar. La convención pasiva dice lo siguiente, cuando la corriente entra por la terminal positiva, el elemento absorbe potencia. Oscar lo escribió, ahora sí que igual pero diferente, que es que cuando la corriente sale por la terminal negativa, cumple la convención pasiva, que es lo mismo, entra por la positiva o sale por la negativa, entra positiva, sale negativa, pues es lo mismo, es convención pasiva. efectivamente las resistencias solamente pueden consumir, no pueden producir, entonces, en este caso, tienen que ser positivas las resistencias, como la de 6 ohms, ok, si no, algo hicieron mal, porque no hay resistencias que produzcan, que no existen, las fuentes habitualmente producen, tienen signo negativo, es decir, no absorben, generan, o absorben negativamente, es decir, generan, pero no siempre, por ejemplo, puede ser que sean un cargador de pilas, por ejemplo, o un alternador, no sé, alguna cosa de esas, pero en general, van a tener signo negativo las fuentes, en este caso, que pedimos la potencia de una resistencia, pues va a ser positiva a chaleco, si no, algo están haciendo mal, en este caso, pues no se leó positiva, como Dios manda, por convención pasiva, o sea, Dios manda, eso, bueno, ¿alguna duda de esto? El silencio lo dice todo, eso significa no, después, ustedes tienen que hacerlo así, uno por uno, potencias, entonces, de corriente y voltaje, van a tener algunos positivo, signo positivo, algunos signo negativo, lo van a sumar todo, les va a dar cero, si no les hizo cero, lo hicieron mal, pues lo hacen bien, por favor, ok, y ya, entonces, vamos a ver que es, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Chavos, este, perdón, se me fue la luz, ¿me escuchan? Hola, hola, hello, hello, ah, gracias, perdón, me escuchan, pero ya, creo que ya volvió la luz, bueno, de hecho ya volvió, y si no, pues tengo un no-break. Ah, Oscar, este, me tuviste una pregunta de por qué sale lo del signo negativo, si se, si me expliqué o quieres que regrese a ese, a ese tema, o a esa parte. 1, 2, 3, llamando a Oscar. Ok, perfecto, entonces vamos con el problema que les había dicho. Dejen, ah, sí, sí, está grabando, entonces el problema era, ya ni me acuerdo cuál, el problema que, el 2, 27, ¿no? El problema, perdón, el problema, perdón, capítulo 3, problema 27, ¿correcto? Entonces, problema, figura es esta, resistencia. Fuente, resistencia, fuente dependiente, resistencia, más, menos, 3BX, 1 kilo ohm, 2 volts, 500 ohms, y 2.2 kilo ohms, y aquí tenemos el voltaje de, se llama voltaje de control. Sí, doctor. Perdón, ah, no lo están viendo, ¿verdad? Perdón, discúlpeme, ya. Perdón, ustedes. Espérenme. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya, gracias. Capítulo 3, problema 27, está el dibujo. Dejen, veo que esté bien con respecto al libro. Este, sí, 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 ya. El voltaje de control de la fuente dependiente es VX, se llama así, voltaje de control, control a la fuente dependiente, y nos piden que encontremos la potencia absorbida. Es una buena pregunta, que ya expliqué en un video pasado. Cuando dicen potencia absorbida, es, letra, potencia absorbida, espero no tener algún problema en mi ortografía, disculpen, absorbida. Se refiere a convención pasiva. Si les piden por algún motivo potencia generada, se refiere a la convención pasiva con el signo cambiado, por favor. Es exactamente lo opuesto. La convención pasiva es potencia absorbida, así se define. Si les piden potencia generada, el disléxico, entonces, por favor, hagan exactamente como si fuera convención pasiva, y hasta el resultado le cambian el signo. Todos los signos los cambian, ¿ok? Déjenme hago una revisión rápida, si absorbida escribe así. Absorbida. Sí, me equivoqué. Creo que sí, 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 creo que sí está bien. Cuando tengan dudas, más vale preguntar, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, vamos a calcular la potencia absorbida de algo, no sé de quién. Como no tengo ni la más remota de qué tema, supuestamente ya vieron. Ah, no, sí, ya sé cuál. Entonces, vamos a hacer una ley de corriente de Kirchhoff. Esto que ven ustedes aquí es una sola malla o lazo, o en inglés es un loop. Es decir, no hay, por ejemplo, como en este rectángulo que dibujé, que a su vez tiene dos rectángulos o cuadrados metidos. En este caso, ya no hay una forma de encontrar otro rectángulo o cuadrado adicional dentro. Es decir, este y este ya no tienen otro cuadrado adentro, pero este sí, ¿verdad? El de afuera tiene dos metidos. Un lazo o un loop o una malla se refieren a estos de aquí. Que ya no tienen otro cuadrado o rectángulo o malla, lazo, loop adentro. Mientras que este de aquí sí tiene, ¿verdad? Tiene un cuadrado o más, tiene dos, de hecho, metidos. Que son los verdes, ¿no? Entonces, esa es la forma de distinguir un lazo. Un lazo ya no tiene otro lazo metido. ¿Ok? Como el caso de nuestro circuito que estamos analizando en este momento. Sin embargo, cualquier circuito, es decir, cualquier cosa, cualquier conexión eléctrica que se cierre, así tenga N mil lazos adentro, a ese o a eso, como este que estoy dibujando aquí, se le cumple la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Ok? Y también se le cumple la ley de voltaje de Kirchhoff. Que corrijo es la que vamos a usar. Disculpen ustedes. Vamos a usar la ley de voltaje de Kirchhoff. Vamos a usar una KBL. Entonces, déjenme lo vuelvo a apuntar. KBL. ¿Cómo funciona? Bueno, se usa en un Maya Lazo Loop, o puede ser que no necesariamente sea ahí. Puede ser que tenga, como les acabo de repetir, como les acabo de decir, perdón, puede ser que tenga adentro, o sea, un circuito que tenga adentro dos, tres, cinco, veinte, N mil lazos, ¿no? O mallas, o loops, en inglés. Este circuito, sin embargo, es un, en sí mismo es un loop. También es un circuito, obviamente. ¿Cómo se hace? Pues un color más, no, este no. ¿Cómo se hace? Su profesor tiene la maña, así me, así me enseñó mi profesor a mí, y pues, yo les explicaré así, de empezar en la esquina inferior izquierda, y hacerlo en el sentido de las manecillas del reloj. Pues se hace así, ¿verdad? Pero se puede, si ustedes quieren empezar aquí, o aquí, o aquí, y hacerlo en esa dirección. No hay ningún problema. Va a dar, si va a salir bien el resultado. Lo que no se vale, es que si ustedes tienen, cuando vean el método de mayas, cuando lo veamos, si ustedes eligen manecillas del reloj, no se vale estar cambiando. Se dan cuenta, esto está mezclado, ¿no? Aquí es manecillas del reloj, y aquí es contrario. Eso sí no se vale. No. O se casan con manecillas del reloj, o contrario. Pero no se vale mezclarlo en un análisis. ¿Ok? Yo ya me casé con mi esposa y con manecillas del reloj. Y además, tengo la maña de empezar en esta esquina. Bueno, este es un lazo. Y voy a hacer la KBL, la ley de voltaje de Kirchner. ¿Cómo se hace? Bueno, que hay solamente un lazo, solamente hay una corriente que le voy a llamar, pues le voy a llamar I. Como es constante, le puedo poner una I mayúscula. No le tengo que poner subíndice porque solamente hay una. Le podía poner I1 si quiero. No es necesario, pero le puedo poner. Por costumbre, le voy a poner I1, aunque no es necesario. Entonces, bueno, empiezo. Le voy a poner 500 I1. Es 500 ohms. Yo le puse el ohm. Pero sé que son ohms. 500 por I1 es resistencia por corriente. Sé que son volts. Por eso se llama ley de voltaje de Kirchner. Luego, esto es positivo ¿por qué? Porque sigue la convención pasiva. La corriente entra por la terminal positiva. Pero, profe, ¿y esto qué? Esto es otra cosa. Esto ahorita no me importa. ¿Sale? Ahorita vamos a ver eso como lo voy a tomar en cuenta. No se preocupe. Menos 2 volts. ¿Por qué menos? Porque aquí está el signo menos. Si tuviera al revés la fuente, pues le pondría más. Como ahorita van a ver. Más. ¿Por qué más? Porque la convención pasiva dice que la corriente entra por aquí, pues la terminal positiva siempre. Es una resistencia. Convención pasiva entra por el más en la resistencia. Aunque no la tenga, entra por el más. Más un K por I1. Le pongo el paréntesis para que no crean que la K tiene que ver algo con la letra I. Más vale no confundirnos con las letras. Más más 3BX. ¿Ok? Más 2.2K esto por I1. ¿Por qué más? Por convención pasiva. Y ya regresé al punto de origen. Igual a cero. ¿Alguna duda de esto que acabo de hacer? La que sea. La más mínima. La más absurda que ustedes crean que es absurda. pregúntenme por favor. Jonathan, los dos Alex, Brandon, Efraín, Raúl, no hay dudas. No, por ahorita no. Todo entendido. A ver, Brandon, no entiendo bien la pregunta. Da cero porque es una, esta es una, esta, esta ley de voltaje de Kirchhoff es una expresión alterna, es una fórmula alterna, digamos, de la ley de conservación de la energía. Entonces, entre las sumas y restas lo que dice es yo doy energía y quito energía y al final pues no debe ni sobrar ni faltar, ¿no? Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por eso queda cero. ¿Ok? Por eso queda, por eso que se escriba igual a cero, porque doy, quito y pues no puede, repito, ni faltar ni sobrar energía, ¿no? Por eso es que es igual a cero. Ese es el motivo. Espero haberlo explicado. ¿Ok? Gracias, Brandon. Entonces, ya está escrita la ley de voltaje de Kirchhoff. Cuidado con los signos. Repito, las resistencias empiezan con más. ¿Por qué? Porque convención pasiva. Punto. Las fuentes, pues vean el signo que tiene cuando la visitan. Ustedes la están visitando en esta dirección, recuerden. aquí pues entro por la terminal negativa, aquí por la terminal positiva, negativa, positiva. Las resistencias son más, más, más. Pero, como es voltaje, tienen que multiplicar resistencia por corriente. La corriente es I1. y ya. Pero, profe, ¿qué es VX? Ah, ok. Es la parte que quedamos que vamos a explicar ahorita. ¿Quién es VX? Ah, pues eso es una ley de Ohm. VX es corriente por resistencia. ¿Cuál es la corriente? Pues es I1. ¿Y qué es la resistencia? Es 500. Ah, pero espérense tantito. Aquí hay algo mal. Porque VX, vean los signos, miren, más, menos. Y vean la dirección de la corriente. Lo voy a poner en rojo. ¿Ven que hay algo que no está bien ahí? Acuérdate con esto. Efraín, de hecho, va a ir aquí con VX. Fíjense, VX es, por ley de Ohm, es corriente por resistencia. Pero es que multiplicó 500 por I1. Porque, pues, es la ley de Ohm, ¿no? V es igual a I por R. VX es efectivamente I por R, que es I1 por 500. Pero VX está mal. ¿Por qué? Porque la flecha entra por el signo negativo. Entonces, ahí tengo que corregirlo con un signo menos. Dice como, como oveja, ¿no? Menos. Entonces, pues, está mal. Le tengo que poner un signo menos para corregir esa inconsistencia con la convención pasiva. Porque las resistencias deben, bueno, lo que sea, de hecho, deben entrar cualquier, cualquier elemento. La corriente debe entrar por la terminal positiva. Y aquí no está pasando. Entonces, ¿cómo lo corrijo? Pues, con un signo menos. Esta cuestión que es contraria a la convención pasiva, si estoy haciendo algo, estoy haciendo algo contrario. ¿Cuántas veces contrario? Una vez. ¿Cuál es la contrariedad que estoy entrando por la terminal negativa? Ah, ¿cómo lo converso con un signo menos? Si yo estuviera haciendo algo dos veces contrario a la convención pasiva, le pongo dos signos menos, dos signos menos, es decir, menos por menos da más, o sea, no hago nada. ¿Ok? En este caso solamente hice una cosa contraria, que es cambiar el lugar de entrada, que es no por el más, es por el menos. por eso le pongo un signo menos, que es este. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reescribir la ecuación, que es y1 menos 2b más un k y1 menos, ¿por qué menos? Pues por este menos, vx, pero vx es y1 por 500 más 2.2 y1 igual a cero. Ahora, antes de que le sigamos, y ahorita veo las, este, creo que los coment, los comentarios creo que ya quedaron saldados. Efraín, ¿te quedó claro por qué multiplico resistencia por intensidad? Yo sé que todo el mundo se confunde con esa palabra, corriente, más intensidad. ¿Por la ley de Ohm? ¿Ya te quedó claro Efraín? Sí, efectivamente, el voltaje es igual a i por r, ¿no? B es igual a i por r. Entonces, pues claro, r i y es ley de voltaje de Kirchhoff. Esto es un voltaje, 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 igual a cero, por lo que te dije, de la ley de conservación de la energía. Entonces, siguiendo, ya simplifiqué, ya escribí mi ecuación completa, es decir, ya sustituí bx por lo que es, que es i1 por 500, y claro, cambié el signo por el signo que está aquí, el menos. Entonces, ya tengo variable i1, bueno, incógnita, i1, i1, y lo demás son números. Entonces, pues, juntan todas las i1s, y despejan i1, y ya tienen i1, ok, pues miren, vamos a ver, i1, son 500, más 1,000, 500, 1,000, menos, 1,500, ¿no? miren, 1,500, ah, perdón, más 2,200, que son estos de aquí, ¿no? Estos de acá, aquí no le había puesto el k, perdón. Ok, pero, nos falta, ¿qué color no he usado? Esto que no he usado un color, ¿cuál? Esto me da el tónico, creo, ¿no? El de arranca, claro. El único término que no tiene i, es este, pues esto es igual a 2. Y ya puedo despejar i1, i1 es igual a 2 sobre, esto se va con esto, porque son 1,500, menos 1,500, sobre 2,200. Y bueno, pues ya no sé cuándo sea eso, pero, es 1 entre 1,100, que es 0. No es cierto, es 909.1 micro amperes. ¿Está bien o no? No tengo ni la más remota idea, pero ahorita les digo, faltan más, ¿no? ¿Dónde están las tareas de circuitos? 1, no tengo ni la más remota idea, espérenme tantito, 21 o verdad. Si alguien tiene las respuestas, por favor, ayúdeme a revisarlas, porque yo las encuentro, bueno, se va a acabar la asesoría. circuitos 1, circuitos 1, 10, pero ya la encontraron ustedes, creo. además, no, porque nada más estoy sacando la corriente, no, bueno, olvídenlo. yo espero que esté bien. Yo espero que esté bien. Si no, pues ya, disculpenme, pero yo creo que está bien, ¿eh? Este, si no, esa es la idea. Eh, y ya, pues es todo. Es decir, desafortunadamente tienen que hacer este, pero ya con la I, A ver, Efraín me pregunta. A ver, espérame, Efraín, déjala, pienso, y ahorita te contesto. Como ya tenemos la corriente, entonces, ya podemos sacar lo que nos piden. ¿Por qué? Porque la fórmula de potencia, me la acaban de decir, que es IV, pero hay otra fórmula de potencia para eh, las resistencias. ¿Quién se la sabe? De hecho, hay dos. Profe, ¿no es la de corriente al cuadrado por resistencia? Exacto, I cuadrada R. Y hay otra. ¿Cuál es? Es una que te implica voltaje. Esa no la vamos a usar en este problema, pero también la podemos usar en otros problemas, claro. ¿Cuál es? Recuerden que para su examen y para, para esta UEA y para la 2, según estos 2, deben tener un formulario. Háganlo ustedes, háganlo, si ténganlo a la mano y yo no me sé las fórmulas y yo soy el profesor, imagínense, digo, me sé algunas, obviamente, pero no me sé todas, no mancha. Efectivamente, B cuadrada sobre R. Y yo me sé las más, las más comunes porque, pues, uno, doy la UEA y pues las uso más o menos en mi, haciendo mis cosas, ¿no? Pero hay unas que no tengo ni la más remota de cuáles son, ¿eh? Si jamás me las voy a aprender porque no las uso mucho. Estas medio me las sé, pero, pues, no, pues, simplemente, pues, no te las puedes aprender todas. Hay gente que se las sabe porque tiene muy buena memoria. Entonces, hay formulario o está permitido en el examen cuando lo hago presencial, les dejo que saquen formulario, así no manchen. ¿Cómo se las van a aprender? Es imposible. Pues, hagan su formulario. Además, están en virtual, santísima madre. Así es, ¿cómo creen que no les, ni modo que se los prueba en virtual, ¿no? Es imposible. Entonces, este, por favor, úsenlo. Hagan uno bonito para que no pierden el tiempo buscando las fórmulas. Yo pido el tiempo porque no me las sé y las, ahorita, como ahorita, ¿no? Les digo, ¿dónde está la fórmula? Y ahí está el profesor como tonto buscando entre sus notas la fórmula porque no las tengo a la mano. Ustedes, por favor, no sea como el profesor, tenganlas a la mano. Sí me van a ayudar, además, a mí para no perder el tiempo en la asesoría. Esta fórmula de acá, esta de aquí, les va a permitir sacar, ya con la corriente, pues, la potencia de esta resistencia, esta resistencia y esta resistencia. Y además, como ya van a poder sacar Vx, porque Vx es por ley de Ohm, corriente por resistencia, van a poder sacar este valor del voltaje, ¿no? Que es 3Vx. Y con eso, y con esta fórmula van a poder sacar la potencia que tiene la corriente de esta fuente y de esta fuente. Y van a poder sacar la potencia absorbida de todo. Y van a poder, por favor, hagan lo que no diga, la sumatoria de las potencias y les va a dar igual a cero. Y, ¡shala! Ahora, Efraín me pregunta, a ver si le entendí. A ver, tenemos que hacer lo de KBL y si nos dieran la potencia, igual tenemos que poner la potencia de intensidad. Ay, Efraín, no te entiendo. Espérame. No, Efraín, a ver si te entendí. No. A veces nos van a dar problemas en donde tenemos voltaje o corriente y a ver, reexplico. Un circuito se resuelve, voy a quitar esto, finalmente le van a poder dar, regresar al video porque lo voy a subir. Un circuito se resuelve si la palabra resolver el circuito es cuando ustedes tienen, digamos, una fuente, ¿no? Una resistencia, este, no sé, otra, una fuente, otra resistencia y otra, y otra, ¿no? Sobre el circuito significa encontrar o todas las corrientes o todos los voltajes, o sea, se hace todas las corrientes I1, I2, I3, o el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3, tomando este como referencia. Eso es resolver un circuito. Cuando ustedes saben o todas las corrientes o todos los voltajes pueden sacar lo que sea. Es decir, si conocen todas las corrientes pueden sacar todos los voltajes o viceversa, conocen todos los voltajes pueden conocer todas las corrientes y conociendo o todas las V o todas las I pueden sacar todas las potencias ¿por qué? Pues ya saben por qué potencia es igual a I por B, y ya saben si se conocen todos los voltajes pueden sacar todas las I o todas las I pueden sacar todas las V y además tienen las otras fórmulas, ¿no? Que es P es igual a I cuadrada R o B cuadrada sobre R. Por es que cuando ustedes resuelven el circuito sacan todas las V o todas las I ya pueden sacar todo todo o o o la o o